La Asamblea Departamental de Arauca inició las sesiones presenciales y de inmediato realizaron el cronograma para los debates de control político a los secretarios de la Gobernación de Arauca. No lo habíamos hecho por el tema que se nos presentó de la virtualidad, en el tema de la pandemia. Ya entramos al tema presencial, estamos haciendo unas sesiones presenciales, los honorables diputados, y eso quiere decir que hoy concretamos una agenda de trabajo para el mes de noviembre, lo que nos quedan en este tercer periodo de sesiones ordinarias. Quiere decir que el día 5, el día 5 está el tema de seguridad, donde van a estar invitados los representantes de la Fuerza Pública del Departamento. Eso sería el día 5. El día 12 es el control político a la Secretaría de Agricultura. El día 18 estamos hablando de una propuesta en firme que hice y tiene que ver con la evaluación de gestión de cada una de las secretarías y entes descentralizados, que a mi juicio es fundamental saber de qué manera allí los secretarios y los directores o gerentes están generándole una condición de desarrollo y acompañamiento al gobierno. Ese es el papel cero, o sea, aquí no es administrar pobreza, sino entendiendo la dificultad económica, hacer gestión para traerle recursos y nos permita seguir avanzando. Entonces, esa evaluación la vamos a hacer el día 18. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, dijo que para el 24 de octubre se realizará el control político a la Secretaría de Educación Departamental. El día 24 quedó el control político a la Secretaría de Educación, el día 26 queda el control político al IDEAR, el día 25 es una iniciativa que he planteado que tiene que ver con la política petrolera y generación de empleo. Es fundamental saber de qué está hablando el gobierno nacional, hacia dónde le podemos apuntar y qué condiciones tenemos para hacerle frente. De la misma manera que el día 19 es el tema del INDER, el control político del INDER. El líder político también aseguró que la Contralora Departamental tendrá que pasar por el recinto de la Asamblea Departamental. La otra iniciativa, son dos iniciativas que van de la mano, que tienen que ver una con el día 11 de noviembre, para que nos acompañe la Contralora y nos rinda un informe frente al tema de gestión de trabajo, lo que allí se ha hecho. Iniciativa propuesta por el Honorable Diputado Hernando Pozo. De la misma manera que el día 9 y 10, y los invito desde ya a ustedes como medio de comunicación que nos acompañen a revisar de primera mano allí en los municipios de Tamex lo que tiene que ver el avance de la planta transformadora de plátano y lo que tiene que ver en el municipio de Arauquita, en el corregimiento de La Esmeralda, lo que tiene que ver con la planta de lácteos. Entonces, ahí tenemos una agenda que si bien es cierto está bastante compleja, apretada, por el tema de tiempo, no menos complejo es el compromiso de cada uno de nosotros como diputados para sacar adelante, teniendo en cuenta que vamos a darle trámite a un proyecto importante que es el proyecto de ordenanza del presupuesto 2021, que muy seguramente serán dos, tres días de trabajo. En el mes de noviembre del presente año serán los debates de control político de la Asamblea Departamental de Arauca.